...alrededor de las 21 horas más o menos, esta persona que se dedica al rubro de carnicería, salía él con la señora, con un hijo, cuando él, al momento de cerrar la carnicería y dirigirse al auto que estaba ahí estacionado en calle Diamante, es abordado por una persona que se baja de una moto, la que era conducida por otra persona, también los dos varones, tratan de... Él llevaba un maletín, maletín portafolio, tratan de quitarle eso, forcejea, evita que se lo lleven, y en ese momento, en tratar de evitar que se lo lleven, esta persona estaba armada, calculamos que con un revólver, y efectúa una serie de disparos, uno le da en una de las rodillas, tiene un ingreso del proyectil sin salida, por suerte son lesiones leves, entre 7 y 10 días de curación nada más, pero bueno, le acertaron un disparo, y no le alcanzaron a robar el maletín. Esto, bueno, ocurrió en zona de este negocio, ¿es un lugar, digamos, o es común este tipo de hechos en esta zona de la ciudad? No, la modalidad no es tan común, por eso estamos orientando la investigación a cierto tipo de personas que tenemos sospechadas ahí, pero bueno, por una cuestión obvia, no le puedo dar mucha información respecto a las tareas que se están realizando al trabajo investigativo para no alertar a los posibles autores. Se presume que llevaba dinero en el maletín, ¿habría sido un hecho al azar, un hecho que lo habrían, tendrían investigado, teniendo en cuenta que es un comerciante muy conocido de esa zona de la ciudad? Sí, dinero llevaba, algo de dinero llevaba. No puedo dar una cierta, o sea, no puedo dar precisiones de cómo él se manejaba, pero algo de dinero llevaba, y bueno, estamos ahí trabajando en que si es al azar o si fue premeditado. Lo que pasa es que, insisto, no puedo dar todavía una serie de datos porque voy a alertar a las personas que pueden estar siendo investigadas. ¿Se puede establecer el calibre del arma que habrían utilizado? Por ahora no, calculamos que es un calibre 22 por las tomografías y por las placas radiográficas que se le hicieron, porque él tiene un ingreso del proyectil, pero sin salida. Y bueno, por ahora lo dejaron ahí porque no le afecta en el deambular, entonces después médicamente verán si es aconsejable o no extraerlo.